Realmente la raza aria-aria busca esta belleza rara. Belleza rara, la belleza de a lo mejor de los lugares rurales, una mezcla también de entre hombre blanco y mujer negra, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, por decir, dicen algunos, no soy prieta, ¿no? No soy de color, soy prieta, soy mexicana. Está esa expresión, soy morena, pero hermosa. Morena, pero, ajá. Entonces, nada que ver el color de la piel, o sea, no. Pero la mujer mexicana es así como apiñonada. Exacto. Apiñonada. Con ojos negros y cabello lacio-negro. Esa es la típica mujer guapa, hermosa, mexicana. Sí, y con un desplante, ¿no? Decía la doña, la doña María Félix. Así que la María Félix. Dice, todo está en la planta de los pies, o sea, como el chaspa delante, ¿no? O sea. Cómo te puedes ir guiando en tu caminar y tal. Eso también muestra seguridad y aceptación de ti misma. Aparte, como que la mujer mexicana es fuerte. Efectivamente. Fuerte. Se identifica también como una mujer fuerte. Una mujer que guisa. Dicen, cásate con una mexicana para que cuida a tus hijos, te atienda, te consienta, te guise. Como que la parte maternal de la mujer mexicana es como... La ternura. Pues acordémonos cómo es el símbolo del IMSS. Claro, es una mamá con un bebé. Pero fíjate, también ubican al mexicano o a México guadalupano. La gente, el pueblo es guadalupano. Sí. Aunque después venga lo cristiano o el credo que tenga, ¿no? Bueno, sí, pero está la patrona de México. La reina exactamente de México y emperatriz de América. Así es. Entonces, el que viene a México, el que viene a nuestro país, visita la villa independientemente de que sea creyente o no. Quiere visitar la villa. ¿Por qué? Porque, pues, es nuestra basílica, así como dicen, la casa máxima de estudios. Igual, la casa máxima de nuestra fe, de la fe del mexicano. Entonces, el ir a la villa, pues, identifica. Y yo creo que también es parte de tu espiritualidad, porque si el hombre es corpóreo, biológico, psíquico, sentimientos, emociones, también es parte de tu espiritualidad tener una creencia. Y sí, efectivamente, el pueblo mexicano es guadalupano. Sí. Es ir a ver esta basílica, que está como una especie de tienda, y vino y puso su tienda entre nosotros, ¿no? Y entre las tradiciones, todas las niñas y los niños a determinada edad, a los tres años, los visten a las niñas de guadalupanas y al niño de Indito, como Juan Diego. Ajá. Aquí estoy yo, el más pequeño de tus hijos, señora y niña mía, ¿no? Entonces, esa es también parte de una identificación. Y estar ahí, si no vas cada año, procuras, procuras estar con esa oración, con esa imagen, con esa pendiente, ¿no? Pues, vamos a decirles a todos nuestros radioescuchas que en estas fechas mexicanas, fiestas patrias, en este Día de la Independencia, pues que saquen todos sus trajes típicos, su blusa mexicana. Su bandera. Su bandera, y que contribuyan con la misma sociedad mexicana, como que su granito de arena, para decir verdaderamente somos mexicanos y festejemos con un pozole, unos chiles rellenos, un champurrado, unas empanadas, y en familia y en grupo para festejar esta nuestra independencia. Se puede hacer en todo, la unión hace la fuerza, se logra el objetivo, si te lo propones, querer es poder, parece muy trillado este dicho, pero efectivamente, si quieres, puedes. Claro, y que no les dé pena ponerte la blusa mexicana y los hombres una guayabera, todos los hombres deberían de tener una guayabera, de cualquier color, manga corta, manga larga, y que no les dé pena, porque le dicen, ay, no, es que a mí no me quedan las guayaberas, debe, cómprate una de tu talla y seguro que sí. Que le queda, y contribuimos a nuestra economía mexicana. Y aparte de las mujeres, ay, no, es que la blusa mexicana no me queda, no importa que no te quedes, me hace ver gorda, no importa, es un día, o sea, no pasa nada. Y nada que ver de que eso es de quién sabe de qué, dónde, no, 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 es identidad. Son como, es nuestra identidad, lo que nos identifica como mexicanos. Efectivamente, esa es nuestra invitación, nuestra recomendación, para que no dejemos pasar desapercibido nuestro, nuestras fiestas, tendremos que enorgullecernos, ¿eh? Porque si estamos así como tibios, dormidos, pues entonces... Y si tienes más de 10 años viviendo en México, que es de donde seas, por favor, eres mexicano, ¿a qué, ay, es que yo soy de acá de... Y al país que fuera es a lo que viene, yo creo que deberías estar agradecido con la vida, ¿no? Sí. También, o sea, decir, qué bueno que aquí tengo casa con mi hijo, amistades, ¿por qué no? O sea, esa actitud ante la vida. Y pregúntate, ¿te cuadra ser mujer? ¿Te cuadra ser hombre?